¿Usted sabe cuál es la diferencia entre cubrir y proteger? Aquí tenemos dos antiácidos que cubren el estómago. Efectivamente, los dos cubren. Ahora veamos cómo reaccionan ante jugos gástricos como los que producen la acidez. Pepto-bismol cubre y protege. En cambio, el otro... ¿Ya vio la diferencia? Para ayudar a aliviar la acidez y el malestar estomacal, mejor pecto. Pepto-bismol, porque cubre, protege y alivia.